Hola amigos, Pati con otro tutorial, un diseño para niñas muy rápido de hacer, muy sencillo. Espero que les guste, por favor suscríbanse al canal para que sean los primeros en estar mirando lo que estoy subiendo. Y también darle like, yo sé que lo ven, pero también el like es importante para mí, más que nada para saber si el trabajo que estoy haciendo está gustándoles y seguir haciendo más, ¿ok? Así que vamos a empezar. Para este primer paso estoy ocupando un one stroke, este es un diseño mío, yo hago también mis propios one strokes y este es uno de ellos. Vamos a usar también un flat brush, una brocha plana, perdón, y vamos a mojarla para empezar, ¿ok? Voy a estar agregando todos los colores de este color, de este cake. Estoy mojando la mujer y la voy a pasar en mi cake. Back and forth, de adentro, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Siempre trato de hacerlo con cuidado, no me gusta, he visto a veces que lo hacen y lo hacen como que muy muy rápido o muy despacio. Háganlo, pero nada más poniendo cuidado en la carga, ¿ok? Para que no se esté revuelviendo. Es que cuando vas un poquito rápido se revuelve y si así hay un lodero. Perdón. Ok, ya agarré todos los colores. Estoy tardando porque... Estoy cargándola muy bien. Ok, ya estoy. Ok, ya tengo los colores. Voy a estar trayendo mi primer stroke, mi primera pincelada va a ir de aquí para acá, terminando en punta, de aquí para acá terminando en punta. Luego nos subimos y aquí hacemos un como tipo pétalo y un poquito, creo, una parte para acá chiquita. Correo, déjame ver. Porque a veces lo tengo como que elaborado en mi mente y cambio los pasos, pero vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar... Voy a voltear un poquito para que vean. Y voy a traer el primer... Voy a hacer un punto de referencia aquí, una así, para saber que esa es mi mitad. Entonces vengo de aquí, sí. Ok, vengo de acá, jalo mi tirada y termino en punta. Ok, ahí está uno. Luego del otro lado, tratando que esté en la misma dirección, vengo y traigo la pincelada de acá. Y tratando de terminar en punta. Así, algo más o menos así. No nos preocupamos por esto porque esto va a estar cubierto. Vamos a reafirmarla, a repasar, para que tenga mucho color. Así. Ok. Ahora vamos a cargarlo otra vez un poquito más porque se le fue el color. A la brocha, voy a agarrar un poquito de agua. Y cargarlo otra vez para hacer la próxima, la próxima pincelada. Y va a ser como un tipo hoja. Espero que vean. Ok, ahí ven. Un tipo hoja aquí. Así. Y ahora del otro lado. Hago así. Y lo mismo por abajo. Lo mismo que hice ahorita, lo mismo. A veces esto no sé cómo explicarlo, pero es más como que para que ustedes miren cómo lo hago. ¿Sí? Me voy fuera del frame de la cámara. Ok. Algo así. Súper es rápido, ¿verdad? Ahora voy a dejar la brocha. Y voy a agarrar una brocha redonda, número 4. Ustedes no se preocupen que tengan que ser las brochas que uno usa. Si ustedes tienen otra brocha y es redonda, úsenla. Yo estoy usando esta. Ok. Y en esta brocha la voy a cargar con blanco, ok. Para hacer las, las swirls, las gotas. Pónganme en los comentarios cómo se dicen los swirls en español. Por favor. No sé si llaman churrovasco, rabascos o algo así. No me acuerdo. Pero quiero saber para decirlo bien. Ok. Estoy cargándola con blanco. Y vamos a hacer el primer stroke. Va a ir. Esto necesito como que lo vean. Va a ir de aquí, del medio hacia acá. Doble, doble swirl. Y luego por abajo, doble swirl si tengo espacio. Que a veces depende del espacio que tengamos cuando puedo hacerlo doble o no. Ya ves que hay niñas que tienen muchas frentes y otras que no. Ahí es donde decidimos si lo hacemos nada más de uno simple o doble. A mí me gusta doble porque siempre se llama bonito el swirl doble. Vamos a este cargador. Estoy revisando. Ok. Vamos. Necesito que lo vean. Ok. Vamos de la... Este es mi foco point. Como quien dice. De ahí. De aquí en medio. Bueno, no apunto. De ahí yo sé que todo va a ir dirigido de aquí para allá. De aquí para allá. De aquí para allá. Este es mi foco point. Y no te preocupes ni en medio. Ahí en medio le pongo una flor. Para tapar cualquier cosa que no nos guste. Ok. Así que no se preocupen mucho. Estoy mirando. Si estoy adentro del frame de la cámara. Ok. Vámonos. Uno. Y lo mismo que hice aquí. Lo voy a ir para acá. Del otro lado. Para ir no equivoco. Para no... Trato siempre de lo que hago en un lado. De luego, luego en el otro. Y pues ya saben que pintarse uno mismo no es como que la cosa más sencilla del mundo. Pero aquí estamos echándole muchas ganas. Ahora lo mismo abajo. Igual que el que hice arriba. Lo voy a hacer abajo. Voy a... Quería hacerlo doble. Pero no le miro como que mucho espacio ahí. Vamos a ver. Mira. Lo hice más chiquito. Porque no quería como que irme para abajo de mi ceja. Siempre piensen en eso. No, o sea, quiero hacerlo así, pero aquí no haya tanto espacio. Bueno, pues no hay problema. Lo hacemos más chiquito y que quepa. Ok. Siempre le buscamos solución. Pero que todo juegue en... Como... En... En armonía. Para que no nos, este... No tengamos un diseño muy, este... Muy confundido. Muy como fuera del... 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 Del ángulo. No sé cómo se puede explicar. Que todo juegue en armonía. Entonces, voy a poner atención. Porque este de abajo era más chiquito. Y me vengo de aquí. Del focó point. Y... Me aviento el stroke. Así. Ok. Quiero irme al de arriba a hacerlo doble. Aunque sea el de arriba. Ok. Vamos a ver. Déjame... Vamos a ver aquí. Sí, mira. Qué bueno. Ahí está. Ya lo hice en uno. Ese está doble. ¿Ven qué bonito se ve doble? Me encanta. Ahora me voy del otro lado. Agarrándome del... Del... Como que así. Déjame regresarme a este. Porque... Siempre pongo atención en que... Queden casi igual. Más o menos así. Ok. Practiquen mucho de esto de los tea drops y los swirls para que les queden bien bonitos en las manos, en los pies, en los practice boards, en las hojas de práctica. Pero practiquenlo. Esto es muy importante. Esto es lo que hace que un diseño se vea limpio cuando ustedes lo hacen, sus tea drops limpias. Esto es muy importante. Por eso siempre van a ver que todos los instructores o los maestros o toda la gente que da clase les dice que practiquen porque sabemos que es importante. Y a mí, aunque... Por ejemplo, a veces creo que ya puedo, no, no debo de creer que ya puedo. Siempre tengo que seguir practicando. Nunca dejas de aprender. Nunca dejes de practicar. Ok. Vamos con la otra parte. Como les dije, aquí ya no creo que haya espacio para un doble. Y está bien, no me voy a estresar por eso. Voy a hacer unas tea drops de aquí para acá. De aquí para acá. Terminando aquí en punta. Ok. Ojalá lo puedan ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y las mismas del otro lado. Ok. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ok. Vámonos para la parte de arriba. También a hacer unas cuantas. Y ya casi acabamos. Aquí también abajo. Vamos a ponerle unas. Hay unas cuantas. Y arriba también. Nomás para que quede todo como que en armonía. Ok. Espero que lo puedan ver. Aquí voy a hacer la flor. Por eso es que ahí ya como que no le estoy tocando. Ahorita vemos si ocupamos unos cuantos puntitos o algo. Estoy usando ahora la flora. Ahorita se les enseño. Para hacer la flora. Esta es de Art Factory. Y es la. Para hacer flores. Estoy usando este size porque es más chiquito que la otra que uso. La flora. La otra tiene las cerdas muy largas. Y para el espacio que tengo no puedo meter aquella porque me va a hacer la flor muy grande y me va a opacar todo. Entonces tengo que ir como con mucho cuidado. Estoy cargándola con blanco. Ahora magenta que es un color. Súper bonito o el plum de Fab también está súper bonito. Y le voy a poner en la punta. Dark blue. Estoy cargándola con tres. Blanco. Magenta y dark blue. Ok. Y se mira más o menos así. Ok. Ahora vamos a hacer la flor. Tratando de no tocar aquí mucho. Déjame revisar mi pincel. Perfecto. Entonces aquí va la flor. Siempre trato de que si trabaje y de esas veces que te salen los tea drops bien. Trato de no tocar mucho las gotas para que no se me. La flor me las toque mucho. Y me las tape. Y lo bonito o en ese momento si me salió bonito es que no. Se tape con mis hojas o de la flor. Entonces siempre pongo atención en eso. Y vamos a echarlas unas cuantas para acá. Y unas para acá y unas para acá. Déjenme les muestro. Y ahí nada más hago esas tres porque si le hago una más se va a tocar acá y no quiero. Entonces tengan mucho en cuenta todo eso. No nada más es hacerlo sino hacer lo que funcione. Que no distraiga lo demás. O que no lo tape. Voy a hacerle también unas para arriba porque acá arriba o que ocupo que me haga algo ahí. Sí, voy a hacer unos puntitos con la misma brocha que usé para las tea drops. Para tapar ahorita les digo que. Y recuerden siempre pues un diseño se ve siempre mucho más bonito en la cara de una niña que un adulto. Así que siempre hay que pensar que todo lo que practicamos se va a ver súper bonito en los niños, en los eventos. Espero que muy pronto regresemos todos a trabajar en lo que nos gusta. Bueno, ya está súper cargado. Y voy a hacer unos puntitos tapando este espacio que no me gusta. ¿Ven ese espacio empty, vacío? Ese lo voy a tapar. ¿Ok? Lo mismo del otro lado. Y lo mismo abajo, nada más para balancear. Siempre chequen que no esté goteando porque si no les va a gotear todo el trabajo aquí. Del otro lado. Varíenle el tamaño de los puntitos. Los puntitos grandes, chicos, así para que tenga, este, para que tenga dimensión. ¿Ok? Súper fácil. ¿Ok? Déjenle pongo el puntito en medio a la flor porque está, se me estaba olvidando eso. Y tal vez, aquí también. El otro lado. Algo así, más o menos. Y ya si quieren, pues le ponen aquí a las niñas teardrops en los ojos, eyeshadow, sombras en los ojos con un, con un, este, con un one stroke o algo más. Pero nada más quería mostrarles así, este diseño súper fácil de hacer. Espero que les guste. Por favor, denle manita arriba. Y díganme en los comentarios, ¿sabes qué, Panty? Quiero que me enseñes a hacer esto, muéstrame esto. Y entonces yo ya me pongo a ponerlo en mis apuntes y se los traigo para los próximos tutoriales. ¿Ok? Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós. Adiós. Adiós.